Elijo la bicicleta como medio de transporte. Convivir en paz con la naturaleza, con el ambiente. Es uno de los medios de transporte que más seguro me siento. Para evitar los contagios. Hago ejercicio. Por salud, respiro al planeta. En la Secretaría de Gobierno estamos comprometidos con el medio ambiente. En nuestro Plan Institucional de Gestión Ambiental y en particular con nuestro Programa de Movilidad Urbana Sostenible estamos promoviendo el uso de la bicicleta como un mecanismo para contribuir a mejorar la calidad del aire que respiramos y a reducir nuestra huella de camueta. Todos los días llego a la Secretaría en esta bicicleta que nos prestan para ir y regresar acá. Hay 30 bicicletas para que cualquiera las pueda utilizar. A mí me parece buenísimo, bonita la opción de venirme en bicicleta desde mi casa a mi trabajo, ya que aquí en Secretaría de Gobierno cuento con un parqueadero seguro. Alrededor contamos con 74 cicloparqueaderos. Durante la pandemia se ha promovido la limpieza y desinfección de las bicicletas. Aquí hay algo chévere y es que para quienes cumplamos los 30 días de venir a la Secretaría en bici nos ganamos medio día de descanso y eso es un gran incentivo. En las capacitaciones nos han socializado temas como los riesgos que corremos los ciclistas en la vía, las medidas que ha tomado la Administración Distrital para reducir esos riesgos como la demarcación de nuevas ciclorrutas y la señalización de las mismas. Igualmente nos han invitado a cuidarnos. Le apostamos a una ciudad buena, donde prevalezca la movilidad sostenible y que sea ejemplo del buen uso de la bici. Pero el ejemplo comienza en casa. Yo le apuesto a la bici. Yo le apuesto a la bici.